esto sucederá en el capítulo 32 de la telenovela perdona nuestros pecados andrés es declarado culpable y encima a vivir condenado 8 años de prisión ángela asegura que mientras ella esté viva hará que hagan justicia por su hija pero antonia le grita que es una vil mentirosa y el juez le exige que se lleven al acusado por lo que éste le implora a aurora que no se deje influenciar por su madre y diga la verdad silvia enfrenta al juez preguntándole por cuánto dinero se ha dejado sobornar éste le llama la atención y le exige mucho más respeto el se le pregunta al padre por la situación de andrés él le cuenta que aurora y ángela lo acusaron de violación y ella no puede hacer más que rezar por él pero elsa se niega en quedarse de brazos cruzados por otro lado elena mientras se arregla se enoja al recordar las palabras de la terapeuta ya que teme en ser descubierta manuel y los peones le informan a clemencia que iván desapareció y nadie sabe sobre él ella asegura que alguien lo tuvo que haber ayudado luego entra a la habitación de su hija preguntándole dónde está iván pero ella le responde que no lo sabe ya que desde que ella la mandó a buscar no supo más nada de él pero su madre le exige que se olvide para siempre de él porque no descansará hasta encontrarlo y matarlo la abogada de andrés trata de convencer a su familia para que no pierdan las esperanzas pero ellas ya se niegan en seguirla escuchando sin embargo lamberto le pide que haga lo necesario para poder ayudar a su hijo irene descubre que elsa ya sabe la verdad sobre andrés así que le pide que vayan a ver a su hijo y se arme de valor para luchar por él ángela por su parte llega muy feliz a la empresa a ver a armando y exclama que por fin se está haciendo justicia su empleada asegura que esa cercanía de la señora ángela con el patrón la hace desconfiar pero nelson como buen perro fiel de armando le pide que mejor no ande de chismosa ella no duda en decirle que cuando armando decide reemplazarlo se deshará de él como un trapo viejo ángela sigue disfrutando de la condena que recibió andrés armando como también lo detesta se alegra mucho por ello antonia trata de convencer a su madre de luchar por su hermano pero ella le expresa que odia mucho a la familia quiroga y lamenta que su hijo se haya fijado en elsa oliver le demuestra su apoyo a andrés al enterarse que ha tenido una vida muy difícil y ha sido condenado a ocho años de prisión sin embargo éste sigue viéndose derrotado por la maldad de armando y asegura que jamás podrá ser feliz con su hija elsa por otra parte irene lleva a elsa a su primer chequeo antonia le hace saber a don héctor que su madre decidió quedarse en su casa al enterarse que su hermano fue condenado a pagar por ese crimen que no ha cometido héctor la abraza mientras que ella sigue sufriendo elena por su parte le pide ayuda a su padre ya que cuando ella tenía ocho años de edad recuerda que le sucedió algo y él era el único testigo por lo que le pregunta directamente quién abusó de ella éste le sugiere que no le crea a todas esas tonterías de esa psicóloga pero aún así elena le dice que cuando la terapeuta le preguntó sobre eso recordó a un hombre que le estaba jalando para un cuarto para abusar de ella pero armando no pierde la oportunidad de asegurarle que todo eso es mentira así que le pide que no vaya más a ese lugar nora llega a las caballerizas a preguntarle a manuel en dónde dejó a iván por lo que él le dice que lo dejó en un sitio poco reconocido además le sugiere que no hablen sobre ese tema para no correr el riesgo de ser descubiertos silvia se disculpa con lamberto por sus actitudes pero él le dice que es comprensible por su situación elsa se emociona al conocer por primera vez a su hijo lamberto le llama la atención a ángela por haber acusado andrés pero ella lo echa de su oficina elsa sigue muy contenta de haber sentido a su bebé así que irene le pide que vayan a comprar algunas cosas gerardo llama a antonia para saber sobre su hermano así que ella le confiesa que lo declararon culpable él le promete que la va a visitar para hacerle compañía mientras tanto elsa le muestra a su prima la ecografía de su bebé por lo que ésta también le da la ilusión de tener uno irene las interrumpe diciéndole que el padre va a bautizar a los niños del pueblo ángela llega a ver a su hija pero ésta le tira en cara que por su culpa mintió y andrés no se merecía algo como eso horacio logra ponerse en contacto con aurora pero ella le hace saber que fue la mejor decisión para los dos y ambos deben resignarse a su relación una vez que llega su marido cuelga la llamada y le menciona que su hermano trató de hablar con ella pero la señal estaba muy mala el padre bautiza a los niños del pueblo andrés por su parte desea que elsa pueda enterarse de su realidad gerardo llega a visitar antonia y trata de hacerla sentir mejor pero ella le dice que se siente con mucha rabia porque su hermana y su mamá acusaron a su hermano gerardo le da toda la razón ya que nada justifica las mentiras que dijeron por otro lado lamberto inicia con su plan de reconquista con silvia y le asegura que jamás pudo olvidarla luego se besan mientras tanto armando le pide a gerardo dejar de un lado las terapias de pareja que tiene con elena pero gerardo le responde que él hará lo necesario para salvar su matrimonio armando ante su insistencia le confiesa que sus sospechas son ciertas irene le pide a elsa que se devuelva con ella a la casa pero elsa le dice que prefiere quedarse ya que su padre la castigaría de una forma peor y mucho más sabiendo que andrés está preso gerardo le insiste a don armando que entonces su mujer necesita desbloquear sus recuerdos para poder continuar con su vida pero armando asegura que aquel tipo que la violó estaba borracho y por suerte él logró encontrarla gerardo le dice que aunque no le guste se verá en la obligación de ayudar a su esposa por lo que armando le dice que si lo hace va a acusarlo con la policía de todo lo que le sucedió a fuentes gerardo le dice que todo lo que está haciendo es muy injusto tanto para él como para su hija carlos trata de averiguar porque su hermano se fue sin despedirse de nadie pero héctor le grita que tuvo un imprevisto en último momento a lo que carlos entra muy enojado a su habitación y le pide a su mujer ayudarlo a averiguar porque su hermano se fue sin ninguna razón aurora se niega completamente e inventa que está muy cansada gerardo llega al hospital y se encuentra con un amigo por lo que éste le pregunta acerca de la salud de su suegro él le dice que ya está mucho mejor y al parecer no fue un infarto como él creía pero su amigo le afirma que si fue un infarto y le puede demostrar con su expediente médico irena y el padre reinaldo se despiden de elsa y de flor ángela aprovecha que ella y armando están solos para besarlo gerardo trae consigo el expediente de su suegro y al entrar a la oficina descubre la relación que tiene su madre con su suegro hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y un asus